Música Con esta canción saludamos a la comparsa de Pacumarca en Huamanga, encabezado por la familia Vázquez, por nuestro señor amable Heráfres Vázquez Gómez y su familia. Domingo carnaval en Chimpapampa. Música 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 representando en el escenario de guancapupio ¡Cuchapata! Moemí Malque saluda a sus padres Víctor Malque, Aureo Fernández Y sus hermanas Gianez Nicolása, Cruzábala Víctor Renzo Mayton 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 Yubal Palomino Saluda a su comida, Edgar Ochoa, Rolando Ochoa, Luis Ochoa Polonino Por Santa Rita Gocemos carnavales en Cochapata, Concepción, Paco Marca, Juan Capuccio Y así, llegando a otros departamentos Andabailas Pasализarse a la página primera página de familia Los hijos, Edmin Loeza, les saluda Quino Loeza, Roberto Ochoa Saragosa Villanueva, Víctor Villanueva, Adrián Villanueva, Rosa Villanueva Berlima y Chinchero A ver, vamos a Concepción y a Martes Carnavales con los auténticos originales barajeros de Chacarín los campeones de ganador A ver, vamos a Concepción y a Martes Carnavales hijos y a los barajeros de Concepción familia Fernández, familia Taranto, familia Martínez familia especialmente para Roque Ochoa ¡A ver, vamos los caballeros de Santa! Juan Acayo, Antoyo, Paco Marca, Familia Vázquez de Paco Marca, Martínez Paciábrez, Antoyo. La Iglesia de Casto Marca, Personal del Parque, Pablo López de Paco Marca, Núñez Paco Marca. Vooo. T kingdom! T kingdom! Bueno somos mucho porque esto todo Yomi Gómez, Canaleo Ochoa, con nuestros caballos, siempre representando de Chacarí, así demostremos nuestra calidad. Yomi Gómez, Canaleo Ochoa, con nuestros caballos, siempre representamos nuestra calidad. Yomi Gómez, Canaleo Ochoa, con nuestros caballos, siempre representamos nuestra calidad. Yomi Gómez, Canaleo Ochoa, con nuestros caballos, siempre representamos nuestra calidad. Yomi Gómez, Canaleo Ochoa, con nuestros caballos, siempre representamos nuestra calidad. Yomi Gómez, Canaleo Ochoa, con nuestros caballos, siempre representamos nuestra calidad. Yomi Gómez, Canaleo Ochoa, con nuestros caballos, siempre representamos nuestra calidad. Yomi Gómez, Canaleo Ochoa, con nuestros caballos, siempre representamos nuestra calidad. Yomi Gómez, Canaleo Ochoa, con nuestros caballos, siempre representamos nuestra calidad. Yomi Gómez, Canaleo Ochoa, con nuestros caballos, siempre representamos nuestra calidad. Yomi Gómez, Canaleo Ochoa, con nuestros caballos, siempre representamos nuestra calidad. Yomi Gómez, Canaleo Ochoa, con nuestros caballos, siempre representamos nuestra calidad. Yomi Gómez, Canaleo Ochoa, con nuestros caballos, siempre representamos nuestra calidad. Yomi Gómez, Canaleo Ochoa, con nuestros caballos, siempre representamos nuestra calidad. Yomi Gómez, Canaleo Ochoa, con nuestros caballos, siempre representamos nuestra calidad. Yomi Gómez, Canaleo Ochoa, con nuestros caballos, siempre representamos nuestra calidad. Yomi Gómez, Canaleo Ochoa, con nuestros caballos, siempre representamos nuestra calidad. Yomi Gómez, Canaleo Ochoa, con nuestros caballos, siempre representamos nuestra calidad. Yomi Gómez, Canaleo Ochoa, con nuestros caballos, siempre representamos nuestra calidad. Yomi Gómez, Canaleo Ochoa, con nuestros caballos, siempre representamos nuestra calidad. Yomi Gómez, Canaleo Ochoa, con nuestros caballos, siempre representamos nuestra calidad. ¡Gracias! 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 Con esta canción nos vamos a Cochacaca. Saludos David Quintanilla con Víctor ¡Gracias! ¡Gracias Martínez! ¡Así hebroso Hernández! y 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!